Yo quiero presentar, voy a presentar un personaje más. Ciervo, te regalo el micrófono. Sí, mejor que regale, porque no... Ya, ya, Tito. Este sí es necio, que estoy yo. Tito, el necio es usted. Pues estoy yo... Hey, brother, ¿quién es este enano, men? Ya, Chillo, ya, ya. Chillo, por favor, respete. No manches. Pues este guato está loco, mano. Si ni siquiera te den a nosotros tragar y ahora se trae otra boca, carnal. Chillo, cállese, por favor. ¿Qué van a pensar los hermanos? No, pues que es cierto, no manches. ¿Quién es ese? Usted cállese, brother, le rompo la jeta. Chillo, ya, por favor, respete. Ya, respete. Positoyó. Ya, ya, Tito. Positoyó, usted va a ser cuando le rompe los... Chillo, ya, por favor. Chillo, estamos en una congregación. Qué diferente, ahí solo hay trabajas. Chillo, ya, ya. Por favor. Yo no quiero tener problemas. Si no, no lo saco. Sí, para que te mueras de andrijo. Sí, como si la gente hay... Ay, si, danos a ver al coco. Sin muñeco, si, no manches. Dicho, ya, ya. Ya. ¿Qué? Yo no me digo para que me hagas la vida imposible. Sí, ¿para qué? Si usted me roba la lana ahora de... Chillo, venga. Take it easy, men. Take it easy, bato. ¿Y qué pasó, men? Suélteme, suélteme, carnal. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué pasó, locos? ¿Qué onda, bola de carnales? Check it out, ladies and gentlemen, boys and girls, y todavía los que no se deciden. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay con naranjas aquí adentro, bato. Listen. My name is Kiyojo. Les traigo el reggaeton. Quiero que te guste. Quiero que te guste. Quiero que te guste. Conmigo, no te metas. Porque si tú te metes, yo te rompo la cita. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Pare! Stop, stop, stop. Loco. Me está tellizcando, carnal. Y duele. Si no me suelta, ¿qué? Se me va a poner dorado. Ah, ok. No manches, brother. Es como me dejó el brazo, brother. Con razón. Siempre me jala y vea cómo lo tengo vida. Y me estoy estirado, chicho, ya. Se me cae el brazo, brother. Ni vea cómo me cae, brother. ¿Qué me está viendo, flaco? Ya, chicho, ya. ¿Cuál flaco ese de anaranjado, brother? Va a ser naranjito, brother. Ya, ya, ya. No manches, brother. Si se está muriendo de frío, tiene ganas de ir al baño. Ya, ya, ya. No, porque lo veo ahí sin una brinca. Ya, chicho, ya. Espete al señor. Está bien. Están trabajando. Están haciendo un trabajo. Por favor. Está bien, brother. No manches. Está uno en este... Sí, brother. Está yendo al piso. Como si dice, ay, que algo se me perdió por aquí. Está bien. ¿Qué encuentro? Simplemente, chicho, usted. Le lo está poniendo incómodo. Yo también estaría incómodo ahí parado, brother. No manches. Ok, chicho. Esta noche, sí. Es una noche especial. Qué bueno, carnal. Porque necesito lana. No, 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 no. Ey, no, no, no. Por favor, chicho. No, aquí yo veo todo el mundo sonriendo. A ver, quitémosle la sonrisa. ¿Cómo quitémosle la sonrisa? Ahora sí. Tiempo de dar las ofrendas. Y ya, chicho, chicho. Ah, ya, ya, ya. Dios, se quedaron serios, brother. Chicho, ya, que me suelte, que se me va a poner morado. Ya, ya. No manches, brother. Ya ando con todo el sobaco todo apretado, chicho. Ok, chicho, vamos a hacer una cosa. Usted lo que va a hacer. No, vato. Yo no voy a hacer nada, nene, en serio. Además. ¿Cuál es la bronca? ¿De qué está hablando? ¿A dónde va, vato? Chicho, chicho, chicho. Ya. Ya. Aquel es uno de los míos, carnal. Ya, ya. Pelón aquel. Ya, ya, ya. No quiero tener problemas. Está bien, guapo. Ok. ¿Qué era lo que me estaba diciendo? No, vato. En serio, nene. ¿Cuál es el problema de todas formas en la Biblia? Dice que todos los mexicanos vamos para el cielo. Ay. ¿A dónde dice? Ahí lo dice, brother. Que en el cielo nos esperan las coronas, carnal. Chicho, chicho, chicho. Ah, chicho. No. No es eso. Ahí dice, hijo. Pero no es lo que tú estás pensando. No son las chaves. No. No manches, brother. No, no es. No me diga que Dios no hizo la chave, brother, de la cerveza. No, no. Pues ahí dice en la Biblia que sí. ¿A dónde dice en la Biblia que sí? Ahí dice, brother, que él nos ha dado la victoria, carnal. Y la victoria la... No, 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 no. No, brother. De Guadalajara, brother. La victoria. No, no, no. Chicho, ves que tú estás en otra cosa. ¿Qué es lo que estás viendo? No, pues nada, brother. Yo nada más estaba ahí, brother. Digo yo, qué buena onda, brother. No, no. Ves que tú no tienes nada espiritual. ¿Quién dice que no, carnal? Aquí donde negué, bato, hasta monaguillo era... Ay, ay. ¿De qué se ríen? Más de uno era monaguillo también, brother. Ahí andaban en Semana Santa, brother, con el traje sote y jalando uno. A uno le tocaba la candelota y al otro el crucifijo en el centro. Tan. 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 Ay, ya, ya. Ahora se ríen como si nunca hubieran ido. Ya, ya. Como si nunca hubieran arreglado una calle para hacer... No, chicho, ya. Yo era monaguillo, carnal, y de los buenos. De los... Sí, bato. Yo me comía las hostias, me tomaba el vino. Ya, chicho, chicho. ¿Ves? Y el padre me corrió. ¿Cómo no lo va a correr por eso? No, no me corrió por eso, hijo. Me dijo que yo hablaba muy rápido y me adelantaba en todo. ¿Cómo que hablaba muy rápido y se adelantaba en todo? Sí, bato. Cuando el padre dijo adiós, te saldenaría y ella estaba entre todas las mujeres. Ay, chicho, chicho. Ah, ya, ya. Pero ve lo que digo. ¿Qué, brother? Chicho. Eso es el colmo. Sí, bato. Eso es el colmo. Echándome por eso, brother. No manches, brother. En serio, brother. ¿Qué está viendo? El camarógrafo ese, brother. Bato, la cámara no tiene que estar para acá. Chicho, chicho. Él sabe. Brother, se norteó este vato, man. Él sabe lo que hace. Yo creo que no, brother. Está fotografiando el piso. No, no. Los niños. ¿Cuáles niños? Batoean lo muerto de risa, brother. Y sostienen la cámara como si fuera un rifle, brother. Ah, andas. Hombre, ahora sí. Este es el de la cámara 68, brother. ¿Cómo se llama este loco? Ay, ¿cómo que? Respeten. ¿Cómo se llama? El payasito Rocín. No manches, al payasito se le está cayendo pelito, brother. Gracias. No, hombre, brother. Venga, ya. Usted respete al señor. No manches, brother. Joder. Tiene un corte urbanístico, hijo. Dos entradas y una glorieta. Sí, yo. Ya, sí, ya. Respeten. Mírame. Tú sabes, luego voy a tener problemas con el señor. El señor está trabajando aquí. No, pues si nosotros también, brother. Usted no está haciendo nada. Pues cuando has hecho dos, ya. Hermanitas, gloria al señor. Un saludo a las panderas. Estoy soltero. Allí, yo. Ah, ya. Además, usted no es cristiano. Pues luego me hago, brother. No, no, no. Bueno, pues ahí voy, brother. No estoy a tiempo completo, brother. Estoy a part time, pero ahí voy. No es part time. No, no, es tiempo completo. Para el señor se le sirve a tiempo completo. No manches, brother. Estar uno en este rollo, brother. De verdad va a tener. Yo ya me voy, brother. Yo ya no aguanto nada así de esto, cariño. Chillo. Amén. Gloria al señor. Chillo, vamos a hacer.